A ti nueva mujer que empiezas a crecer como el amanecer que llega sin querer Pretender no ser convencional, tratar de siempre ser una mujer actual No quieras imitar a todas las demás, no todo lo demoras, a todas la acomodas Se pide una ilusión, no te dijiste más, trata siempre de ser tu mujer sin imitar Trata de ser nueva mujer, para crecer hay que vencer Hay que tratar, hay que luchar y no copiar lo que está mal No todo es libertad, si no se sabe actuar, saber lo que quiere, vivir con calidad A ti nueva mujer te digo con razón, que por tu condición no dejes de crecer No quieras imitar a todas las demás, no todo lo demoras, a todas la acomodas Se pide una ilusión, no te dijiste más, trata siempre de ser tu mujer sin imitar Trata de ser nueva mujer, para crecer hay que vencer Hay que tratar, hay que luchar y no copiar lo que está mal Quiero ser monquero de quien es, sí Quiero ser monquero de quien es, sí Seguro de sí Trata de ser nueva mujer, para crecer hay que vencer No pierdas la pasión de ser original, ahí se encuentra tu propia identidad Trata de ser nueva mujer, para crecer hay que vencer A ti nueva mujer, que buscas la verdad, a ti nueva mujer, yo te voy a cantar Trata de ser nueva mujer, para crecer hay que vencer No te presumir de lo que tú no eres, tratar de mejorar lo que ahora tú tienes Trata de ser nueva mujer, para crecer hay que vencer Trata de ser nueva mujer, para crecer hay que vencer Yo tengo que ser una mujer, que après manera Siegende lo que tú no lo hicieron Trata de ser nueva mujer, para crecer hay que vencer Trata de ser nueva mujer, para crecer hay que vencer ¡Quiero ser monquero de quien es, sí! ¡Hey! ¡Quiero ser monquero de quien es, sí! Trata de ser nueva mujer para crecer Atenecer la vida es la sanción de ser original Ahí te encuentras tu preferencia Trata de ser nueva mujer para crecer Hay que crecer a ti nueva mujer que buscas la verdad A ti nueva mujer yo te voy a cantar La mujer, la mujer para crecer Hay que crecer no se presumir de lo que tú no eres Trata de mejorar lo que ahora tú tienes Trata de ser nueva mujer para crecer Hay que crecer, atalecer a ti siempre ser Una mujer, una nueva mujer Trata de ser nueva mujer para crecer Hay que crecer no se presumir de lo que tú no eres Trata de ser nueva mujer para crecer